¿Qué has dicho? Digo, leemos fías… ¿Qué estás diciendo, Jordi? Si yo paso de las tecnologías estas raras. Mira, J. Jordi. J. Jordi, tío, bueno, Jordi. J. Jordi. J. Jordi y Martí. Está confundido, Loncela. Oye, ¿ya vas? ¿Ya vas de shock? ¿Hasta ahora o qué? ¿No sabes quién programa está? Jordi, Jordi, escúchame. Tú estás haciendo una táctica que se llama no parar de hablar porque estás con unos miedos interiores, gatos en el estómago y una sensación de que hoy os pedís llevar un revolcón y lo sabes tan bien como yo. Y estás así, muy efusivo, muy explosivo para parecer que estás muy convencido de lo que dices. Ya me caso, esa táctica inductiva ya la conozco muy bien. El Madrid, a la nube de la noche, comparece en su santuario con 66.000 personas porque no cabe más y os aseguro que va a haber un momento donde el Barcelona va a estar deseando que acabe el partido. Ya sé que hay otro de vuelta y dentro de semana tendréis a Pedri, tendréis a vuestro Lewandowski, tendréis a todas las bajas de Embele, me da igual, prefiero que estén todos. Pero que sabes que el Madrid hoy os puede pasar por encima y lo sabe Xavi. Y por eso dijo lo que dijo, pues Xavi no mintió, dijo la gran verdad. Este Madrid, el favorito, pues claro que el favorito. A mí Tomás,